Bueno, esta cumbia está dedicada a todo, pero en especial, especialmente a Julio, Julio Anagua, un hermano de la vida, que le gusta esto, y es con mucho cariño, porque a mí también me encanta, para mí esto está muy bueno. Julito, con toda la onda para vos, ya sabes, espero que te guste, papá. Que me salga bien. Mala gata, mala perra. 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 y ahí se viene terremoto de llave con mucho cariño y ahí y 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 ¡Gracias! Con mucho cariño, frito, de corazón